Hola, mi nombre no es Alexandra, ni mucho menos Alejandra. Mi nombre es Alejandra Fuentes y bienvenidos a un nuevo video. Bien, muy corto, muy corto. El video en esta ocasión va a ser un story time de cuando me fui de pinta en la secundaria. Bueno, ¿quién no se fue de pinta en la secundaria, verdad? ¿Todos algunas veces nos fuimos de pinta en la secundaria? Claro que sí. Si te fuiste de pinta en la secundaria, comenta aquí abajo a dónde te fuiste. Esta historia realmente salió muy, 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 muy mal. Entonces les voy a contar mi anécdota y pues espero que les guste mucho. Si les gusta mucho, denle like. Bueno, les voy a contar. En esta ocasión yo, o sea, era la niña más tranquila que podían ver en la secundaria. Yo era muy, muy, muy tranquila. O sea, sí tenía mi grupo de amiguitas y todo, pero me daba muchísimo, muchísimo miedo irme de pinta. Porque, bueno, en el trabajo en el que está mi mamá es mucho de andar en el coche, en las calles. Y me daba muchísimo miedo encontrar, de verdad, se los juro. Era un miedo terrible. Entonces yo decía, si me encuentro a mi mamá, se me va a armar. Entonces, o sea, de verdad, la pensé muchísimo en irme. Mis amigas me decían, deberías de irte. Y yo les decía, no, ¿saben qué? No, 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 yo no voy. Y ya, ¿no? O sea, y siempre, siempre se iban como que los viernes. Y ya se imaginan, el lunes toda la plática era de, ay, ¿te acuerdas que nos fuimos de pinta? Y pasó esto y pasó lo otro y así. Y yo era así como de, ah, no, pues qué chido que se la pasaran bien y todas esas cosas. Total que un día me animé. Me dijeron, ¿sabes qué lejana? Nos vamos a ir de pinta y todo esto. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Total que ya era mi último año en la secundaria y pues dije, vamos a probar. Entonces a mí me habían avisado un lunes. Me dijeron, nos vamos a ir de pinta. Y yo dije, bueno, está bien, ok, me voy con ustedes, estoy en tercero, no hay ningún problema. Total que llegó, o sea, el lunes a viernes yo ahorré 20 pesitos diarios. 20 pesitos diarios que para una niña de secundaria que no hacía nada, que iban y venían por ella, que comía en su casa, que la casa de su papá quedaba como a 10 minutos. Entonces era como muy cercano todo, ¿no? Ay, es que siento que hablo buen rápido. Entonces hagan de cuenta que ya, ¿no? Llegó el día, junté mis 100 pesitos y nos fuimos. Total que yo dije, ¿a dónde nos vamos a ir? O sea, yo no conocía nada, de verdad nada. Porque, bueno, yo vivía muy lejos, entonces me trasladaba hasta la secundaria. Y es como todo un rollo familiar, ¿me explico? Entonces esa era otra historia. Entonces yo no conocía nada, mi mamá siempre me traía en carro, mi papá siempre me traía en carro. Entonces yo ni el metro me sabía de las líneas y esas cosas, ¿no? Y cuando era una obra de teatro, pues me llevaban y me traían. Entonces ese día, ya. Para empezar, el que mi papá no me viera que me fui de pinta fue todo un rollo. Yo me acuerdo que mi papá nos dejaba en la puerta, o sea, en la puertita de la entrada de la secundaria. Yo me quedaba ahí y ya mi papá se esperaba hasta que nos íbamos, ¿no? Entonces esa vez ya estaban todas reunidas y así, y yo le dije a mi papá, ¡Ay, se me olvidaron! Sacaron unas copias. Le digo, ya las voy a sacar, hay una papelería enfrente, las voy a sacar y ya me meto ahorita a la escuela. No sé por qué, mi papá me dejó ir sola y ya me fui a la papelería y ya regresé. Y ya, ¿no? Yo me quedé de ver con mis amigas y bla, bla, bla. Éramos cuatro niñas. Yo me acuerdo bien que era una chica que se llamaba Jacqueline, bueno, que se llama Jacqueline. Una chica que se llama Estrella, otra chica que se llama María José y yo. Entonces éramos cuatro. Entonces, hagan de cuenta que pues ya nos fuimos. O sea, terminamos yendo a Chapultepec. Yo a Chapultepec iba con mi familia y todo, pero pues nunca había ido solita y por mi cuenta, ¿no? Entonces, ya llegamos ahí a Chapultepec. La verdad nos la pasamos súper, súper, súper genial. Me acuerdo que estuvimos paseando en Chapultepec. Es toda una calzada, en el bosque de Chapultepec. Es toda una calzada y ya estuvimos caminando. Todo estuvo muy padre. Me acuerdo que tragué como nunca un montón de dulces. Me acuerdo que esa vez. Esa vez compramos un algodón. Cada quien, ¿no? Nos habíamos comprado el... Vendían unos chicharrones que son como rollito así con un buen de salsa. Ay, se me tocaron unos chicharrones con salsa. Total que ya después de eso nos la pasamos muy, muy, muy bien. Pero ahí viene, ahí viene, santo Dios, ahí viene la tragedia. ¿En qué me quedé? Ah, sí. Entonces viene la tragedia. Hagan de cuenta que en eso... Como les comento, mi papá me iba a dejar a la secundaria y mi mamá iba a por mí a la noche. Entonces yo tenía muchísimo miedo, muchísimo miedo de que mi mamá me fuera a cachar. Entonces lo que hicimos es que pasaba uno de estos camiones. Que en ese entonces cobraban dos pesos. No me acuerdo si todavía siguen cobrando dos pesos con eso de que sube el transporte cada rato. Pero se llamaban... Se llaman RTP. Y pasaba así. Enfrentito, enfrentito de la secundaria. Entonces mis amigas, como también iban por ellas, dijeron. No, pues que nos deje un poquito más adelante el RTP en la siguiente parada. Y ya de ahí caminamos nosotras. Entre toda la bola de gente nos despistamos. Así tipo de la estafa maestra. Y ya no, llegamos a donde nos pueden encontrar nuestros papás. Pero era muy temprano. O sea, eran... Hagan de cuenta que yo salía de la secundaria creo que a las 9. Y habíamos llegado a las 8.45, 8.20. Entonces hagan de cuenta que literal las 4 nos bajamos del RTP. Ya íbamos a caminar otra vez directo a la secundaria porque nos dejó en la siguiente parada. Y nos encontramos a un señor. Un señor bien vestido, de camisita, pantalón de vestir. Y traía como un suéter, un saco, no me acuerdo. Ya no me acuerdo bien que era. Entonces el señor nos dice, ustedes vienen de la... La escuela en la que yo iba era la técnica 66. Entonces nos dice, ustedes vienen de la técnica 66. Y nosotros le dijimos sí. Pero como que lo ignoramos, ¿no? Dijimos, a usted qué le importa. Entonces seguimos y en eso el señor corrió y nos alcanzó. Hagan de cuenta que nosotras íbamos así. Y el señor otra vez ya estaba aquí enfrente, ¿no? Y nos dice, soy el prefecto de la secundaria. O sea, obviamente nosotras íbamos en terceros. O sea, en terceros ya llevábamos 3 años de saber quién era el prefecto, de qué piso. Pues ya habías pasado, ¿no? Por los niveles de la secundaria. Entonces me acuerdo que mi amiga, esta María José, le dijo, No, pues ustedes no lo conocemos, ni siquiera es de la secundaria. Total que nos seguimos. Y el tipo nos alcanzó. O sea, literal era una calle muy grande, una avenida, para llegar otra vez a la parada de la secundaria. Y en eso agarró y el señor nos dijo, Soy el prefecto de no sé qué, de la subdirección. Y ustedes se fueron de pinta. Entonces necesito que me acompañen a la secundaria para el prefecto, el más de nivel hasta arriba. Les ponga un reporte para haber sido de pinta. Y luego nos dice, y a lo mejor la suspendemos. Y yo estaba así, o sea, de verdad, yo estaba así. Dije, no puede ser, le van a decir a mi mamá, mi mamá se va a enterar, me van a suspender, mi mamá va a regañar. Me va a super castigar. Dije, lo que no quería. O sea, yo venía toda feliz y lo que no quería era eso, ¿no? Entonces se hagan de cuenta que nos dijo, y las van a suspender y las van a regañar. O sea, el tipo supo cómo meternos miedo. Ahorita yo no me acuerdo bien todo lo que nos dijo, ¿no? Pero el chiste es que nos metió muchísimo, muchísimo miedo. Y todas así de, no, no, nos van a cachar. O sea, yo no era la única espantada porque su mamá o su papá la cachara. Pero obviamente éramos las cuatro, las que estábamos súper espantadas. Entonces me acuerdo muy bien que en eso agarró y nos dice el señor, métanse en esta calle y hablamos. Porque pues yo tampoco las quiero perjudicar, porque yo también sé lo que es ser joven y bla, 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 ¿no? Nos echó todo un rollo. Entonces nos cruzamos la avenida. Hagan de cuenta que esta es la calle para la secundaria. Y nosotros en vez de caminar así, ya caminamos para acá, una calle para acá. Entonces ya ahí nos dice, no, pues vamos a decir lo siguiente. Vamos a ir a la subdirección y denme sus celulares. Y le voy a decir al jefe de prefectos que ustedes se fueron a arreglar sus celulares. Que porque se les descompusieron y ya la tarde, y que ya se les hizo tarde, ya no pudieron entrar. Y que pues les dé el pase para que no los cachen. Entonces yo dije, o sea, era una adolescente, pero pues pendeja enunquecido, ¿no? Pues espero. Y en eso agarré y le dije, oye, no. Le digo, tú ni siquiera eres de la secundaria. Si lo que quieres son los celulares, pues mejor dinos. Y ya, ¿no? Le digo, ¿para qué espantarnos? Yo dije, ya valió, llevábamos el celular. Dije, este es un tipo asalto, pero pues con miedo, sin arma y así, ¿no? Y el tipo, o sea, literal era un señor. Se veía señor ya cuarentón y pues bien vestido. Pues si te la creías que era de la escuela, ¿no? Pero pues este tipo de pretextos obviamente no queda. Aquí le vas a decir que te vas a ir a arreglar un celular. Por Dios. Entonces en eso, nos dijo el... ¡Mande! Ok, total que en eso, yo dije, esto ya es súper extraño. Ya nos están asaltando. Dije, ya. Ya valió esto. Prefiero entregar mi celular a que pues esto se vaya algo peor, ¿no? Porque pues no falta que pues en los tres años de la secundaria pues te cuenten historias de cuando se van de pinta y sale mal y bla, 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 bla. Total que en eso el tipo dice, ustedes, como éramos cuatro, dice, ustedes dos por allá, señaló a María José y Estrella. Ustedes dos por allá y ustedes dos por acá y ya échense a correr porque no vengo solo y bla, 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 bla. Yo dije, santo Dios, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Dije, no, ya. Esto está muy mal, muy mal, muy mal. Total que en eso, mis dos amigas, María José y Estrella, se echaron a correr para acá y literal nosotros nos fuimos para acá. Había, en esa calle había un parque, un parque que literal es un cuadro. Obviamente está grande, le decían el parque de las palomas, creo que se sigue llamando así. Y en eso agarró y pues ya no, no sé, nos fuimos para acá y nos fuimos para allá. Y ya cuando nosotras, o sea, hagan de cuenta, el parque es este, un cuadro. Bueno, me voy a dejar así un cuadro. Y nosotras en vez de venirnos para acá, o sea, ya veníamos así todo y dije, bueno, le damos la vuelta al parque y ya nos salimos porque pues ya. O sea, eso se los cuento, ahorita me tardo, pero pues en ese momento fue así todo sumamente rápido. Entonces dije, bueno, le damos la vuelta al parque y ya cuando le damos la vuelta al parque pues ya nos salimos otra vez a la calle de la secundaria. Total que, pues ya. Íbamos a la mitad, a la mitad de la vuelta al parque y quién sabe, quién sabe de dónde volvía a salir el señor. O sea, dije, no, esto ya, ya valió. Y yo dije, ya, pues ya, 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 déjenos en paz, le damos los celulares y así, ¿no? O sea, yo lo pensé en mi cabeza. Él les dice, el señor, se nos acerca y nos dice, no, que ya las cacharon en la secundaria, ya les están hablando a sus papás. Y yo dije, o sea, por Dios, ni siquiera sabes mi nombre, ni siquiera para llamarle a mis papás, ¿sabes? O sea, a mí no me cuadraba nada de lo que él decía. Total que yo le dije, ah, no, 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 para esto, la chica con la que yo iba, Jacqueline, tenía asma, o no sé si todavía tenga asma, pero se empezó a poner muy mal, empezó. Entonces yo dije, santo de eso, o sea, entre la preocupación del señor de que me fuera a encontrar a mi mamá y de mi amiga que ya estaba mal, dije, no puede ser, no puede ser, esto, esto es una broma de muy mal gusto, esto no me va a poder estar pasando a mí. Total que les digo que nos estaba diciendo, no, que ya las cacharon y bla, bla, bla. Y a mí la verdad no me cuadraba esa historia, o sea, yo decía, por Dios, nos estás viendo la cara de tontas, como la niñita, ¿no? ¿A qué se me está haciendo la cara de estúpida? Entonces hagan de cuenta que nos agarró y mi amiga se empezó a poner muy mal, empezó. Entonces yo dije, no, 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 o sea, yo ya estaba enojada, o sea, desesperada, no sé, ni tenía un montón de sentimientos en ese momento. Y yo le dije al señor, mira, ¿sabes qué? Si lo que quieres son los celulares, le dije, ten el mío, ya, ya, por favor, deja de molestarnos, ve cómo está mi amiga, le digo, ya está mal, le digo, ya con un celular, ya, por favor, déjanos en paz. Entonces yo, en mi cabecita, dije, le doy el celular al tipo, nos deja en paz, mi amiga llevaba celular, dije, ahorita con su celular contactamos a las otras dos chicas para que ya nos reunamos y todo, ¿no? Porque yo dije, ¿hasta dónde fueron a dar las otras chicas? Bueno, mis amigas. Y aquí es donde yo terminé más que enojada. Le entregué mi celular al señor este, al tipo, y le dije, ¿sabes qué? Y ya, hasta aquí, ya, de verdad, déjanos en paz. Digo, mi amiga, la estás poniendo muy mal. Y, por favor. Él eso, mi amiga, le dice, ¿traigo celular? Yo también. ¿Lo quiere? Y yo así. Total que cuando mi amiga entregó su celular, yo me quedé así con cara de, no puede estar pasando esto, de verdad, no puede estar pasando. Es una broma de muy mal gusto. Y, pues, ya, ni modo. O sea, yo dije, ya, ni cómo comunicarnos con las otras dos, ¿no? Total que, o sea, el tipo ni siquiera la pensó dos veces, le dijo el celular. Y dije, no, no puede ser, no puede ser. Total que ya en eso caminamos otra vez a la calle de la secundaria. Y no sé cómo nos volvemos. Háganle cuenta, nosotros íbamos así, pues, ellas dos ya venían así. Y ya, ¿no? Resulta que mi amiga María José tenía una madrina, tía, no sé qué, un pariente, en contraesquina de la secundaria. Era una casa, entonces ya nos metimos las cuatro ahí. Ya nos metimos las cuatro ahí. Nos quedamos las cuatro ahí un rato, en lo que ya daba la hora de la salida. Y, pues, ya estábamos platicando. Mis dos amigas estaban asustadas. Mi amiga Jacqueline estaba muy asustada. Yo, la verdad, estaba muy, muy, muy enojada. Porque dije, no manches, o sea, realmente nos la pasamos muy bien las cuatro. Y tuvo que terminar mal este día. Dije, no puede ser, o sea, realmente... Pues, terminó hasta peor de lo que yo esperaba, ¿no? Porque dije, bueno, al menos un celular y compensa mi pérdida, ¿no? Pero, pues, perdí el mío, mi amiga perdió el suyo. Y dije, bueno, pues, yo ni modo. O sea, ya pasó. Las cuatro estamos bien y, pues, todo chido. Y... Pues, yo sé que son experiencias que a lo mejor la mayoría de los adolescentes quiere vivir. Porque, pues, te gana como la cosquillita, ¿no? O sea, yo nunca, nunca, en mis tres años de secundaria no me había ido. Y la única vez que me voy fue así como de... O sea, no me puede estar pasando esto a mí. Porque yo conocí historias de amigos que se iban y nunca les pasaba nada. O sea, siempre contaban que era lo mejor del mundo y bla, bla, bla. Pero yo también tenía un amigo que... Que una vez salió en bolita con otros amigos. Era un chico de otro grupo. Y habían atropellado a un amigo de ellos. Entonces, a lo mejor te puedes encontrar en cualquiera de los tres escenarios. En donde puede que no te pase nada. Puede que te pase algo leve y solo sea material. O pase algo donde te puedas accidentar. Y, pues, yo siento que aquí ya importa la comunicación que tienes, tipo, con tus papás. Porque yo me acuerdo que tenía un amigo que cuando se quería ir de pinta. Siempre, siempre le pedía permiso a sus papás. Siempre. Y, pues, a lo mejor tenía unos papás muy chidos. Porque, a lo mejor, en ese entonces tú los consideras unos papás muy chidos. Donde lo dejaban salir. Habían veces en las que no lo dejaban salir. Y había veces en las que sí. Pero, pues, al menos sus papás estaban conscientes en donde estaba este chavo. Pero, pues, ya ni modo. Esta fue mi historia de cómo terminó muy mal mi ida de pinta. Y, pues, yo creo que de todo se aprende, ¿no? Y, pues, sería todo por el video de hoy. Si les gustó muchísimo y ustedes tienen una anécdota que realmente sea igual que la mía. Más trágica o más leve. A lo mejor a ti te fue bien. La puedes comentar aquí abajito. Y, pues, espero que le den muchísimo like a este video. Espero que me sigan en las redes sociales. Que igual te las dejaré aquí abajito. Realmente, desde que subí videos, sí han estado subiendo como los seguidores que tengo. A lo mejor no en un número muy, muy grande. Pero, pues, sí es notable. Y, la verdad, se los agradezco muchísimo. En extremo, muchísimo, muchísimas gracias. Espero que me sigan y se puedan suscribir a este canal. Y, pues, si ustedes quieren más historias como estas. Porque historias tengo muchísimas. Y a mí me gusta estar platicando todo el tiempo. No tengo ningún problema. El problema es callarme. Pues, espero que también lo comenten. Y, pues, si tengo alguna historia para ustedes, también se las voy a compartir sin ninguna duda. Espero les haya gustado muchísimo este video. Y ya nos vemos en el siguiente. Bye.